¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? ¿Quién quiere decir por dónde se arranca a desarmar todo esto? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.